Hola, soy Rivera Sánez, tengo 23 años de edad y con mucho orgullo me presento a la Villa del Capitán Correa, Arecibo. Puedo polipol desde que tengo 6 años y me apasiona. Recientemente formé mis estudios en Ciencias de Enfermería en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Mis pecas a largo plazo lo son ganar la corona y representar a Puerto Rico en un certamen tan importante como este. Sentirme realizada como mujer, luego, y formar una familia, tener un trabajo estable. Así que, pues nada, muy buenas tardes.